Buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa que convocamos desde la delegación de deporte y la delegación de juventud con el compañero Pablo. Hoy nos encontramos también con los responsables de la carrera de obstáculos, bueno, con los organizadores, con Santi y con Antonio, para presentar la siguiente edición, la segunda edición de la carrera de obstáculos. Como veis, las actividades deportivas cada año las vamos sumando, las vamos dándole más sitio a esas actividades y una carrera en la que el año pasado participaron más de 600 personas y que este año esperamos doblar esa participación por la buena sensación que tuvimos el año pasado. Como delegada de deporte, pues invitar a todos los ciudadanos a participar en ella y en que pueden disfrutar de una actividad diferente, ya que es una actividad que pueden realizar o bien con un grupo de amigos, o bien en familia, o bien con compañeros del gimnasio. Sin más, pues le paso la palabra a mi compañero Pablo y nada, como delegada de deporte, pues invitar a todo el mundo a participar en ella. Muchas gracias. Bueno, muy buenas. Muchas gracias a los que estáis aquí. Muchas gracias, Luisa. Nada, simplemente pues para mí es un lujo que este año estén con nosotros otra vez los compañeros de la Charrey. Como ya comentó Luisa, fue el año pasado una carrera que tuvo bastante éxito. Era un concepto diferente a lo que nunca se había hecho aquí, algo sobre obstáculos para todos los públicos. Muy importante, pues aquí la gente piensa que esto es solo para competir, es algo para todos los públicos. La verdad que el año pasado pues tuvo un desarrollo bastante bueno, estuvimos en los seiscientos y pico participantes, veremos a ver este año. El objetivo pues sería doblarlo y simplemente pues dos cuestiones que creo que hay que decirles. La primera es que es algo que hacemos en coordinación la delegación de deporte junto con Juventud, porque es algo que entre delegaciones lo estamos trabajando, fomentar el deporte entre los más jóvenes y sobre todo cosas que normalmente no se hace. Y la segunda, que ya lo hice el año pasado y este año pues le toca a la compañera Luisa, yo suelto el guante y digo que los que somos crofiteros, que como ya sabéis el año pasado fuimos de todos los crofis a participar en esta prueba, pues Luisa no es crofitera, tampoco lo era Medina, pero este año se va a venir a participar a la prueba y va a correr. Ya no me va a decir que no, porque lo estamos diciendo en directo, así que bienvenida al tren y nada, espero que te guste mucho, que haya mucha gente de Rota que se apunte y este año, por lo que me cuentan, viene cargadito con novedades, pero eso lo van a introducir aquí los compañeros y nos van a contar un poco las cosas nuevas pues que se van a hacer este año. Muchísimas gracias a todos. Sí, buenas tardes. Gracias de parte de la organización al Ayuntamiento de Rota un año más por apostar por este evento. El año pasado fue un auténtico éxito por nuestra parte y imagino también que por parte del Ayuntamiento. Y queríamos repetir, gracias a lo que son las distintas delegaciones, pues aquí estamos otro año más y creemos que va hace otro auténtico éxito, que venimos cargados, como dice él, de nueva. Tenemos obstáculos nuevos, estamos construyendo obstáculos y pruebas muy divertidas para todo el público. Invitamos, como ha dicho también el compañero Pablo, a que asista cualquier tipo de persona a este tipo de evento, que no es solamente para deportistas de élite, sino cualquier persona que esté en el mundo del deporte, ya sea el running o las bicicletas, las VTT o lo que sea, que es un deporte o es un evento en el cual tiene cabida para todo el mundo, que pueden venir a disfrutar de manera individual, en pareja, en equipo, lo puede hacer con un familiar, como estábamos hablando antes, o con cualquier compañero. Y nada, desde aquí me reitero, agradecer al Ayuntamiento de Rota, a los ciudadanos de Rota, a que vengan, a que asistan, los invito y nada, cualquier cosa o cualquier duda que tengan, estamos abiertos en nuestras redes sociales, en charrey.es, en redes sociales tanto en Instagram como en Facebook, perdón, en charrey y luego también tenemos una página web que es www.vensur.es, ahí pueden informarse, escribirnos un correo electrónico o simplemente ver lo que es la programación y la normativa del evento. Y nada más, muchas gracias por todo. La tenemos cerrada el día 16 de junio y, bueno, el recorrido más o menos sería muy parecido porque cogeríamos desde lo que es la zona del recinto feriar, parte de lo que es el pinar, bordeamos la playa y volvemos otra vez a la zona del recinto feriar para acabar finalmente la hípica. Pues novedades este año, supongo que vamos a intentar que haya alguna participación de familias y demás, ¿no? Un poco más... Algo que intentaremos a ver si es posible. Pues nada, muchísimas gracias.